Este va valiente no para cobarde vete pa la pista que esto te ha que arde saca a tu pareja ponte en posición que en pocos segundos ya comienza la acción Este va valiente este este va para cobarde este va valiente este va valiente ¡Oye! ¡Ponte lista! Que comenzamos con el... Se empila el que baila, se empila el que goza Esto no es para san Azimo para las bella cosas Dale que dale, fuerte que fuerte duro dale pal muro muro Dale que dale, fuerte que fuerte, duro, dale pal muro, muro Oye, repítelo otra vez, ¿ok? Duro, dale pal muro, 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 muro El de la chanca de la loca Este es el nuevo paso que te voy a enseñar La mano en la rodilla, tu boom, boom para atrás Ahora mano al piso, levantando ese boom, boom Vamos a romper el hielo subiendo el boom, 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 Dímelo Dariel yo soy el menor Baila bum bum bum, sé lo que te gusta, baila bum 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 Contra la pared, baila bum bum bum, sé lo que te gusta, baila bum 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 Otra vez Baila bum bum bum, bum 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 bum, plaka, 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 El de la chancadera loca. Sé que te gusta perrear, sé que te gusta perrear, sé que te gusta perrear, placa tap tap. Sé que te gusta perrear, sé que te gusta perrear, sé que te gusta perrear, placa tap tap. Tú no te vas de aquí, tú no te vas de aquí, tú no te vas de aquí, sé que tú te vayas pa' en tía. Tú no te vas de aquí, tú no te vas de aquí, tú no te vas de aquí, sé que tú te vayas pa' en tía. Y pa' darle, placata, 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 placata. Y pa' darle, placata, 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 placata. Placata, 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 placata Los pares! Placat, placat, plakat, plakat, plaka, plakat, pl 나타� Placata, 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 placata Un pasito aquí, ni un pasito allá Esto va pa'l frente, esto va pa'l atrás Plata tu bum, 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 bumuin La, 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 la La, 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 la Bum, 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 bum Nosotros sí que estamos bien activados Este es otro palo pa' que tú lo puedas bailar Así que vente pa' acá, chamaca John Dariel, dímelo Laino Dímelo Stevenson, saca la cámara que vamos a grabar This is Element en la casa El de la chancadera loca